Las lluvias seguirán en las próximas horas por la influencia de ondas tropicales, a ponerle mucha atención a zonas propensas a inundaciones o deslizamientos. A partir de mañana se van a mantener las lluvias y el fin de semana se espera el tránsito de la onda tropical número 19, de acuerdo a la información que nos ha dicho el Instituto Meteorológico Nacional. Desde hoy y hasta el fin de semana, las lluvias serán compañía. Por lo tanto, nos esperan todavía varios días de lluvias, principalmente a lo largo del Pacífico. Debido a esta situación se pide mucha atención por parte de las personas. Ante ello queremos hacer un llamado a la población, sobre todo a las personas que habitan en áreas de alto riesgo, estar especialmente atentos y principalmente en horas de la tarde y la noche. Hay que recordarle a la población que nos encontramos en alerta verde para todo el territorio nacional debido a las condiciones climáticas que se han estado presentando. Cualquier incidente reportarlo al 911.